Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma muy sencillita y fácil el dibujo de unas mariposas. Empezaríamos haciendo una por aquí debajo, haríamos la parte del centro y dibujaríamos las alas. Empezaríamos con las de debajo y haríamos así. Por aquí haríamos esta otra y las de arriba, que serían más grandes. Empezarían desde por aquí, casi desde la cabeza y haríamos así, así y por aquí, este otro trocito. Haríamos el otro lado, haríamos igual que en el otro, así hacia el centro y este otro trocito por aquí. Ahora añadimos las antenas y justo por aquí debajo, haríamos así. Ahora dibujaremos la más grande, que estaría aquí en el centro y por aquí haríamos el cuerpo. Así. Empezaríamos con las alas. La primera empezaríamos como hemos hecho en la mariposa que hemos hecho en la mariposa de debajo. Quedaríamos así. Ahora haríamos las más grandes, las más grandes, las más grandes, las de arriba, así, y por aquí, igual. Otras en el centro, hacemos así. Ahora haremos las antenas por aquí y otra más chiquitita en esta zona. Hacemos así. Haríamos hacia abajo y las de arriba. Una por aquí y otra por aquí. Las dos antenitas. Y ahora un poquito de detalles que sería la decoración. Haríamos, por ejemplo, por aquí así. Por ahí así. Por aquí. Esta otra. En la zona del centro, en la mariposa central, la haríamos. Desde por aquí. Esa línea así. Esta otra por aquí. Esta hasta por aquí. Y por aquí. Esa otra. Las alas. Empezaríamos desde la de abajo y añadiríamos algunas ratitas. Por aquí. Y por aquí. En la de arriba. Para terminar las primeras. Lo haríamos así. Lo haríamos así. Y en la más gorda. Empezaríamos desde la de abajo. Así. Por aquí. Lo haríamos así. Lo haríamos así. En la del centro. Lo haríamos. Así. Y por aquí. Lo mismo. Lo haríamos. Desde el centro. Lo haríamos así. Una serie de líneas. Y ahora en la más grande. lo haríamos lo mismo. Y en las dos. Haríamos igual. Empezaríamos de por aquí. Haciendo esos circulitos. Que dejaríamos ese espacio sin rellenar. Por aquí. Haríamos lo mismo. Y ahora. así. Con la parte de abajo. Haríamos estas dos formas. Y por aquí. Haríamos otro más chiquitito. Y otro más chiquitito. Por aquí. Y ya tendríamos lo que sería este dibujo de estas mariposas solo con líneas. Ahora quedaría en guardar algunas de las líneas y aplicar el color. Y ya tendríamos esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.